El modelo bíblico es básicamente el modelo que nosotros deseamos explotar en el día de hoy cuando por ejemplo pensamos nosotros en alguien que ha sido llamar para dispensar las verdades de Dios debemos de entender básicamente tres dimensiones este modelo bíblico básicamente el predicador está íntimamente conectado número uno con Dios está conectado con el libro de Dios y está conectado también con la gente de Dios o sea que el predicador el predicador que realmente es llamado a dispensar las verdades de Dios está número uno conectado con Dios íntimamente a la manera de Dios no en su imaginación no a la manera en cómo él podría pensar y decir que yo debo de estar con no sino a la manera en cómo nosotros lo encontramos en las páginas de la escritura Entonces no solamente estamos debidamente conectados con Dios pero estamos conectados debidamente con el libro de Dios deseamos no solamente entenderlo pero deseamos vivirlo deseamos obedecerlo deseamos proclamarlo ese es amar el libro relacionarnos con el libro de Dios y entonces necesitamos también entender que debemos de estar conectados no solamente con Dios el libro de Dios pero también con el pueblo de Dios Yo necesito entender que debemos de estar conectados no solamente con el libro de Dios yo necesito entender que no vivo en Palestina yo no vivo en Asia yo vivo en California yo vivo en California yo no estoy ministrando a los chinos a los coreanos es cierto que vivo en California y vivo en el sur de California y tal vez cualquier ciudadano cualquier residente aquí en California pudiera tal vez estar ministrando cualquier predicador podría estar ministrando veces ciena diferentes idiomas no yo estoy ministrando al pueblo hispano ushispa pero no no 差 no no no